El 5 de noviembre, Barranquilla recibe la bandera panamericana. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, pasando por Colombia y llegando hasta Argentina, Chile y la Tierra del Fuego, toda América unida. El hemisferio entero nos entrega la confianza y nos dice que el deporte y la unidad americana se asentarán en Barranquilla por cuatro años. Segunda vez en la historia colombiana después de muchos intentos fallidos que tendremos unas justas de esta categoría en Colombia, en suelo barranquillero y en suelo caribe. Trabajo en equipo entre el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación del Atlántico y obviamente muchos funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla hoy refrendan lo que logramos hace dos años, que el hemisferio confiara en nosotros y que supiera que íbamos a hacer las mejores justas que se han hecho de los Panamericanos. En nombre de millones de barranquilleros, iremos a recoger la bandera, el testigo y traerlo para nuestra amada ciudad. Recordándole a los colombianos, como se dijo en el 2018, cuando Barranquilla y Colombia se unen y trabajan juntos, nada les queda grande. Después de este anuncio, nos toca seguir trabajando ahora más duro. Viene, por ejemplo, la conformación del Consejo Directivo o Comité Ejecutivo de los Juegos Panamericanos. Viene también la consolidación del primer escenario de los Juegos Panamericanos, la pista de ciclomontañismo que entregaremos este año. Pero también viene la terminación del dimensionamiento y escogencia del lugar para el velódromo de Barranquilla, la gran deuda con la cual quedaron los Juegos Centroamericanos del 2018. Y también dónde construiremos el Coliseo Mayor y cómo integraremos al resto del Caribe a los Juegos de Barranquilla 2027. Algunos como subsede y algunos con eventos satélites. Lo importante es que sea una excusa para que se transforme Barranquilla, para que se integre regionalmente el Caribe con vías férreas, con las dobles calzadas que tanto llevamos esperando y al mismo tiempo con una identidad compartida, desde San Andrés hasta Sucre y Montería. Tenemos una gran oportunidad de mostrarle al mundo que Barranquilla, el Caribe y Colombia son tantas cosas positivas que vale la pena invertir, visitarnos y generar empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!